Con el objetivo de evitar accidentes viales en las autopistas del país, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inicia operativo carretero por periodo vacacional. Se aplicará exámenes médicos a todos los conductores de carga y pasajeros para evaluar su condición física y determinarán si están en condiciones óptimas para conducir. Del 1 de noviembre hasta el 6 de enero del 2014, todos, absolutamente todos los transportistas de carga y pasajeros federal serán sometidos a exámenes de salud para verificar que estén en condiciones de conducir. Con la ayuda de la Policía Federal, preventiva, para dar a todos los transportes que traigan placas del Servicio Público Federal, carga, pasaje y turismo, nosotros les hacemos un examen que se llama examen médico en operación para ver si están en condiciones de continuar su viaje, que no corra riesgo él ni los pasajeros. Los choferes serán examinados con base en diversos exámenes. Consta de toma de la tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, vemos también sus reflejos, tanto osteotendinosos como pupilares, les hacemos una prueba de alcohol, un antidoping y una glucosa en sangre. Durante el arranque de este operativo, un chofer salió positivo en la valoración. Bien, 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 gracias a Dios, todo bien. Todo bien. Además que salió un poco alto del azúcar y hasta que se me bajó, pero como ya pedí, me dijeron que pidiera otro chofer, está bien. ¿Qué fue lo que le dijeron los doctores? Ah, que como salí con 270 de azúcar, ya no estaba permitido manejar el autobús. A los choferes que pasen el examen médico, se les dará una constancia de aprobación. ¿Este papel por qué te lo dieron? Es para checar que ya pasé y posteriormente pasarlo nuevamente, en caso de que me llegaran a detener otra vez y vean cómo estoy de salud. Este programa se aplicará en todas las casetas de caminos y puentes federales. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.